Hola a todos, todas, todes. Las disfunciones sexuales son aquellas alteraciones que se producen en alguna de las fases de la respuesta sexual y que impiden o dificultan el disfrute satisfactorio de la sexualidad. Hoy en concreto hablaremos de la disfunción eréctil. La disfunción eréctil se define como la incapacidad persistente o recurrente de alcanzar o mantener una rigidez suficiente en el pene como para tener una relación sexual satisfactoria. Es un problema de salud que afecta de manera importante a la calidad de vida del afectado y a su pareja, a su autoestima, a sus relaciones sociales y a su vivencia de la masculinidad. Su prevalencia varía entre los diferentes países, culturas y razas. Los primeros estudios publicados datan de principios de los 90 y todos reflejan la influencia que la edad tiene sobre esta patología, así como su estrecha relación con las enfermedades cardiovasculares. Según estudios realizados en España, el 18,9% de los hombres entre 25 y 70 años presentan algún grado de disfunción eréctil y esta aumenta con la edad. De todas las disfunciones sexuales, suele ser la que más preocupa. Suponiendo habitualmente el principal motivo de consulta en sexología. Hasta hace poco tiempo se consideraba un problema básicamente psicológico, pero la disfunción eréctil se puede comportar como un síntoma centinela de otras enfermedades, como la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares, etc. La mayoría de autores considera necesaria la intervención multidisciplinar, urólogo, psicólogo, sexólogo, sea cual sea el caso. La disfunción eréctil está causada por una amplia gama de factores orgánicos, psicológicos, psiquiátricos, interpersonales y farmacológicos, que pueden interrelacionarse para dar las diferentes posibilidades. Que su inicio y mantenimiento sean psicológicos, que su inicio sea orgánico con un agravamiento psicológico o que su inicio y mantenimiento sean orgánicos. Por tanto, en toda disfunción eréctil van a influir unos factores precipitantes, predisponentes y mantenedores. Hablaremos de ello más adelante. Entre las causas orgánicas más frecuentes se encuentran la arteriosclerosis y las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la insuficiencia renal, el tabaquismo, la hiperlipemia, el alcoholismo y las alteraciones neurológicas. Dentro de los factores psicológicos, los factores que predisponen a padecer una disfunción eréctil son los siguientes. Información sexual inadecuada, educación moral y religiosa restrictiva, experiencias sexuales traumáticas durante la infancia, inseguridad en el papel psicosexual durante los primeros años, estructura de la personalidad y posibles trastornos de la personalidad y modelos paternos inadecuados. Entre los factores precipitantes encontramos disfunción sexual previa, problemas generales en la relación de pareja, infidelidad, expectativas poco razonables sobre el sexo, disfunción en la pareja, algún fallo esporádico, reacción a algún trastorno orgánico, la edad, depresión y ansiedad, anorexia nerviosa, experiencias sexuales traumáticas, estrés, aborto, momentos especiales, como episodios de cansancio, ansiedad o depresión. Y entre los factores mantenedores encontramos ansiedad ante la interacción sexual, anticipación del fallo o fracaso, sentimiento de culpabilidad, falta de atracción entre los miembros de la pareja, escasa comunicación entre los miembros de la pareja, problemas generales en la relación de pareja, deterioro de la autoimagen, información sexual inadecuada, escasez de los estímulos eróticos, miedos o fobias específicas, a la intimidad, al embarazo, a la pérdida de control, al rechazo, escaso tiempo dedicado a la seducción y a las caricias antes del coito, trastornos mentales como la depresión, el alcoholismo, la anorexia, la ansiedad, etc. En última instancia, parece que la ansiedad de ejecución o rendimiento es el desencadenante de la pérdida de erección y actúa como precipitante y mantenedor de esta disfunción. Se genera así un círculo vicioso. Hay una primera aparición de la disfunción y después de esta primera aparición, en siguientes ocasiones, en siguientes relaciones, aparece la ansiedad o el miedo a que ocurra de nuevo. No se observarán las sensaciones placenteras, lo que nos hace que ese fallo ocurra de nuevo y se comprueba que el miedo es cierto. Siguientes veces tendremos más miedo, más temor para la próxima vez y de nuevo en esa próxima relación sexual aparecerá el miedo a que ocurra de nuevo. Otra vez se dejarán de observar las sensaciones placenteras, otra vez ocurrirá, se comprobará que el miedo es cierto y generaremos cada vez más miedo, más ansiedad y cerraremos así ese círculo vicioso de la ansiedad de ejecución o de rendimiento. Esta ansiedad es desencadenada por factores como el temor al fracaso, la obligación de resultados, el altruismo excesivo y la auto-observación. Si en algún momento sufres una pérdida o incapacidad para lograr o mantener la erección y te sientes preocupado, acude a tu médico de cabecera o al urólogo. Te harán reconocimientos y análisis pertinentes para descartar una causa orgánica. Una vez desechada esa causa orgánica, acude a un psicólogo, sexólogo o profesional de la sexología. Puedes retomar una vida sexual saludable y placentera. Tienes solución, acude siempre a especialistas. Hasta aquí nuestro vídeo de disfunción eréctil. Si quieres más información, abajo te dejo el link del blog donde encontrarás mucho más. Si te ha gustado, dale like, compártelo, suscríbete y dale a la campanita para recibir actualizaciones y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!